El día viernes tuvimos un plenario de delegados de todos los campamentos del interior con una gran concurrencia y se decidió adoptar la medida de fuerza en virtud de la falta de refuerzo tanto del gobierno como de la administración de realidad. En esos puntos nosotros teníamos tres temas que para nosotros son primordiales como es la aplicación del nuevo convenio colectivo de trabajo a partir de enero del año 2010 después un pedido de incremento salarial que ya le habíamos hecho al ministro de Hacienda y Finanzas de un 30% al básico del convenio y el pedido de blanqueo del 15% que nos dio el gobierno a partir de enero de este año. En base a eso, bueno, ¿qué se ha decidido? En base a eso se ha decidido adoptar las medidas de fuerza a partir del mes de agosto que van a consistir en los primeros días después de que se vence el plazo de conciliación obligatoria que ya hemos hecho la presentación en el día de ayer pidiendo la apertura del mismo va a comenzar el paro de brazos caídos las cuatro últimas horas de la jornada de trabajo. La semana siguiente serán todas las jornadas de paro de brazos caídos en el lugar de trabajo. De persistir la medida, bueno, se irá analizando si hace falta, bueno, agravar las medidas que por supuesto contemplamos la posibilidad de paro total y movilización. Ahora la idea es hablar con el gobernador o con el ministro de Hacienda o solamente con el administrador de Vialidad? No, son dos. Tenemos, bueno, un planteo que se le hizo al administrador de Vialidad por el tema de la aplicación del convenio que ya habíamos llegado a un principio de acuerdo y se implementaría a partir del primero de julio. La administración de Vialidad dio marcha atrás. Tuvimos posteriormente una nueva reunión en donde el administrador pidió un plazo. Esa reunión se realizó el 12 de julio. Bueno, pidió un plazo hasta el día 19 de julio que nos iba a hablar para comunicarnos las respuestas. No nos ha llamado, por lo tanto entendemos, resumimos que la respuesta es negativa. Y los otros dos planteos ya estaban realizados al ministro de Economía. Por lo tanto, son tres puntos que el trabajador está necesitando una respuesta. Y en virtud de eso, nosotros siempre hemos venido manteniendo un diálogo abierto del tema salarial y el tema del topo del 15% desde mediados de febrero que venimos hablando con el ministro. Y todos saben que la situación de la provincia en cuanto a la coparticipación ha venido mejorando. Entonces no entendemos por qué existe esta prófuga del decreto este del 15% que se ha otorgado oportunamente. Si la situación ellos mismos la han confirmado, que ha mejorado.